Y con amor y sentimiento para nuestra tierra huanca y sus pueblos le canta Mixtura Perú Con sentimiento, Coco Prieto Una de noves guerreros, Valle hermoso de gran tradición Chonguinadas, Guainos y Mulizas, Guainas y Santiago Guainas y Santiago Bajo almoha y tapaliana, Vigilante de nuestra nación Valles quebradas y lagos, Y al río Mantaro Y al río Mantaro Canto a la esperanza y alegría de tus pueblos Tus fiestas y a tu devoción Canto a tu historia, a tus hijos y a tu valle Porque de Juancayo soy señor Juancabuelas me dicen señor Canto a la esperanza y alegría de tus pueblos Tus fiestas y a tu devoción Canto a tu historia, a tus hijos y a tu tierra Porque de Juancayo soy señor Juancabuelas me dicen señor Juancayo, Juancabuelas, Concepción y Chupuro Y que es Chupaca y Huachac El Tampo, Chilca, San Carlos, La Ribera Y la vieja calle Real Juancayo, Juancabuelas, Concepción y Chupuro Y que es Chupaca y Huachac El Tampo, Chilca, San Carlos, La Ribera Y la vieja calle Real Son mujeres de mi tierra Juancayo, Juancayo, Juancabuelas, Concepción y Chupuro Y que es Chupaca y Huachac El Tampo, Chilca, San Carlos, La Ribera Y la vieja calle Real Juancayo, Juancabuelas, Concepción y Chupuro Y que es Chupaca y Huachac El Tampo, Chilca, San Carlos, La Ribera Orgullo de mi tierra, Juancabuelas Juancabuelas yo soy señor Juancabuelas, Juancabuelas Juancabuelas, Juancabuelas